Hola, buenos días. Estamos visitando la tienda de Brittany Jeans aquí en Plaza Testicuitseo, ubicada en el pasillo 9, local 9 y 10. Nuevamente estamos de visita en esta tienda para checar los modelos nuevos que han llegado a la tienda de Brittany Jeans de Plaza Testicuitseo. Ya saben que esta tienda maneja 5 líneas diferentes dentro de la misma tienda, variedad de estilos, diseños, modelos y a superprecios. Tenemos la marca Forever, desde $150 pesos por paquete, $155 pesos la corrida y $160 pesos tallas a elegir. Diferentes diseños, como este en un tono de mezclilla más fuerte con talles de destrucción. Tenemos este otro pantalón de la marca Forever. Estos dos son iguales, diferente tonalidad. Tenemos también la línea Estudio K, precio por paquete, $170 pesos, precio por corrida, en $175 pesos y por piezas en $180 pesos. Chicas, las invitamos que vengan aquí a Plaza Testicuitseo, a que visiten la tienda de Brittany Jeans. Les voy a enseñar otras marcas de aquí de la tienda Brittany Jeans. Ahorita les voy a enseñar el Brittany. Es un pantalón estilo colombiano, estos son sus precios por paquete, $190, por corrida, $195 pesos y tallas elegidas, $200 pesos. El Brittany es un pantalón estilo colombiano, push-up. Y tenemos también el Brittany. Mismo precio que el Brittany. $190 por paquete, $195 por corrida y $200 pesos la pieza. Claudia, claro que sí, hay tallas extras. Ahorita les voy a enseñar de qué... De este lado tenemos las tallas extras. Talla extra, tallas extras, pero con diseños muy juveniles, muy modernos. Detalles de destrucción en variedad de tonos de mezclilla. Precio, $210 pesos, precio de mayoreo. Carlos, ¿qué talla es la talla más grande del pantalón en talla extra? Talla 23. Talla 23. Talla 23 es la más grande. Abarca, ¿qué talla más o menos? ¿42 o 46? 46. 46. Claudia, la talla más grande es la talla 46 de los pantalones de aquí de la tienda de Brittany otro modelito de la tienda de Brittany este pantalón muy bonito de estilo colombiano las invitamos a que nos sigan en las redes sociales en la página de Brittany mayoreo, testico y tseo los pantalones de la marca Froerly variedad de tonos a tres botones precio 115 pesos para que aproveche también tenemos este otro estilo con detalles de destrucción muy juvenil y de este lado tenemos algunos modelos en tallas extras como este tono negro deslavado los mejores precios están aquí en la tienda de Brittany jeans precio, calidad y moda en Brittany jeans de plaza testico y tseo para que nos visiten en el pasillo 9 Daniel estamos en el pasillo 9 local 9 y 10 de plaza testico y tseo tallas desde la talla hasta la talla 46 que viene siendo la talla 23 variedad de estilos hay con pedrería hay lisos deslavados de gabardina para envío solamente de mayoreo y puse el número de teléfono en la descripción del video plaza testico y tseo se encuentra en la carretera Morelia-Salamanca en el kilómetro 45.3 para que nos visiten aquí en plaza testico y tseo carla y carelli si hacen envíos comuníquense al número de atención que les puse en la descripción del video la marca es Brittany jeans y tenemos precios el más económico en 115 pesos y de los más caritos pues sería 200 pesos o 190 por paquete pues mira por paquete por corrida es uno de cada talla y te sale y te sale en 195 un paquete vienen dos por talla y te sale a 190 pesos la pieza y por talla un paquete un paquete un paquete es 5 7 9 11 y 13 son 5 tallas un paquete son 5 tallas Carlos 6 tallas también la 15 también la 15 ok un paquete son 6 tallas y te salen 150 pesos son 6 pantalones una corrida son cuántas piezas 6 6 piezas una corrida una corrida de las 5 a la 15 entonces un paquete no son 6 piezas un paquete trae 12 un paquete son 12 piezas una corrida son 6 piezas que estaba dando mala información un paquete son 12 piezas y una corrida son 6 piezas una corrida y ya te lo llevarías a 155 a 155 por ejemplo este de la marca Forever chicas las invitamos aquí a la tienda de Brittany G en Plaza Testicuit Show fabricante 100% confiable